¿Qué es el tema de los datos? Hemos abordado el tema de los datos con una perspectiva que no habíamos tocado hasta ahora, sobre la ética, quizás sobre la ética sí que habíamos hablado, pero no de una forma tan amplia y tan compleja. Lo que intentamos hacer es mostrar a la gente de qué forma se pueden llegar a comprometer nuestra privacidad, sobre todo en conceptos de localización, cuando compartimos públicamente cosas en redes sociales como por ejemplo Instagram. Entonces lo que hacemos es, a través de una webcam pública, cogemos los stories que publica la gente de una forma completamente pública en Instagram y los localizamos en la plaza. El juego sobre datos personales se propuso porque hay una necesidad de mostrar la importancia de los datos personales. Y como es un tema un poco abstracto, es decir, los usuarios de servicios lo ven como algo muy remoto y no lo conectan con su vida diaria. El principal escollo que nos podemos encontrar es eso, que la gente no sabe realmente lo que está pasando. Si se desen cuenta realmente de todas las mafias que hay trabajando con nuestros datos y de que lo que creemos que no es importante realmente es extremadamente valioso para el capitalismo, tendríamos un poco más de cuidado a la hora de navegar por la red. Mi proyecto es un webcomic que va sobre el glange, que es un magnate espía, que es una personificación de Google y de cómo recoge nuestros datos a través de sus espías, que serían androides, pues diferentes aplicaciones o el navegador Chrome, y utiliza esos datos para venderlos a otros grandes magnates. Mi proyecto tiene que ver con extraer datos que publicamos de manera cotidiana dentro de Twitter y usarlos para entendernos mejor a nosotros mismos y eventualmente a nuestros políticos electos y instituciones públicas a partir de visualizaciones que hacemos a partir de ellos. Acerca la temática de este año sobre datos personales, realmente es una temática muy abierta, con diferentes puntos de vista, que también la gente que acude al taller, al verir de distintos campos, hay gente que viene de visualización, gente que viene de periodismo de datos, gente que viene del campo del arte, pues un poco se ponen en común diferentes puntos de vista acerca de lo que son los datos personales. Tratando de conocer qué son los datos personales y que hay personas que son extremadamente vulnerables con datos personales, entonces ha cambiado por completo. Se transformó y realmente tuvimos cuatro iteraciones hasta llegar a otra solución que no tenía nada que ver con la del principio, que es realmente el tema de alfabetización de datos. Lo que estamos haciendo es intentar informar a la gente sobre lo que es bad data, y para eso hemos creado un sitio, una página web, que es como una clínica, cuando vas tienes un caso de bad data, no estás segura de lo que tienes que hacer, y pues te vas y te explicamos lo que te pasa y intentamos ayudarte y curarte. El proyecto ha evolucionado mucho de pensar más allí de los casos, de abrirnos la mente y pensar de una forma más artística quizá para visualizar y llegar a la gente. Y con todo el equipo de Visualizar ha hecho que aprendamos un montón, que intercambiemos conocimientos y experiencias, y algunos de los conocimientos a lo mejor estaban un poco dormidos ahí, pero los hemos levantado, les hemos dado más importancia a tecnologías libres, a formas de trabajar que den más importancia quizás también a cómo comunicamos las cosas que queremos comunicar. En Visualizar se hace mucho, compartir mucho la información y luego un trabajo de código, de programación, de gestión de datos y de poder llevarlos también a una parte estética interesante. Mi impresión es de que los proyectos van a salir bastante bien el próximo viernes en la presentación y además tengo bastante confianza en que después del viernes muchos de ellos van a tener una continuidad futura por el impacto tan grande que va a generar la temática de los niños. Entramos en contacto con la Asociación Ondula, que trabaja en temas de sensibilización sobre los datos, sobre todo en comunidades que aunque sí que manejan los datos habitualmente, no son normalmente conscientes o críticas con el uso de los datos. Esta exposición se puede visitar en Media Lab Prado y lo que vas a encontrar es, por un lado, qué pasa en un día de datos, cuando utilizas tus aplicaciones y demás, puedes aprender a entender un poquito mejor cómo funciona el reconocimiento facial a través de puestos como este que tenemos aquí. Visualizar también en sí mismo es como una excusa, un gancho, para trabajar sobre temas actuales de visualización de datos, pero ¿qué no es visualización de datos en este mundo?